Personal médico despidió y le rindió un homenaje al Dr. Luis Armando Bustillo, médico internista del Hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de San Miguel, quien perdió su vida en la primera línea contra el COVID-19. Quienes le conocieron afirman que el Dr. Bustillo deja un gran legado en el área profesional y como persona, a quien califican como un luchador en esta pandemia que lo llevó a contagiarse del virus y que terminó con su vida en el mismo hospital para el que trabajó. El Dr. Bustillo es la segunda persona de la primera línea contra el COVID-19 que muere en el Seguro Social de San Miguel a causa del virus. El primero fue un enfermero que falleció a finales de junio. El personal médico lamenta que sus compañeros continúen muriendo en esta lucha contra el coronavirus, mientras que quienes gobiernan siguen sin alcanzar acuerdos para enfrentar esta etapa más fuerte de la pandemia. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.